Te presentamos el nuevo Yamaha MoD-X que lleva la misma insignia de Yamaha Montage, con 61 teclas para MoD-X6, MoD-X7 con 76 teclas y el MoD-X8 de 88 teclas contrapesadas ideal para pianistas. Con toque inicial, el instrumento percibe cuán fuerte o suavemente tocas las teclas y utiliza esa fuerza de reproducción para alterar el sonido en varias formas dependiendo de la performance seleccionada. Cuenta con dos motores de síntesis, el motor AWM2 y FMX, que para ensamblarlos dispone de sliders, encoders y el SuperNob. Crea cambios sonoros multidimensionales y mejoralos con los cambios drásticos en la totalidad de comandos del teclado. Controla hasta 128 parámetros a la vez que te permiten cambiar el sonido y darle mucho más ataque o suavizarlo. Con 1 GB de memoria interna, encendido de aproximadamente 18 segundos y más características, hacen del MoD-X un superpotente teclado, con una construcción sólida que te llevará a otro nivel. Conocen más aquí en Interpistas México. Hola mis amigos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hacer una comparativa de MoD-X de Yamaha contra Chrome. En esta comparativa vamos a encontrar varias diferencias dentro de lo que es el modelo Chrome de Cork y el nuevo modelo de Yamaha MoD-X. Existe una gran diferencia, vamos a empezar por capacidades de almacenaje, en cuestiones de samples. En el caso de Chrome son 32 megas y en el caso de MoD-X es un giga. Existe muchísima diferencia en cantidad de samples. Segunda, calidad de audio. Estamos hablando en Chrome de 32 bits de calidad de audio. A comparación de MoD-X de 128 bits. Quiere decir que es muchísimo más alto en calidad de audio definitivamente MoD-X. Pantallas Touch en ambos teclados. Un poquito más definida en lo que es MoD-X. Definitivamente es más vívidos los colores. Vamos a escuchar ambos staccatos, Jaben, dentro de lo que es estos teclados de Cork y de Yamaha. Vamos a escuchar esto. Aquí está el staccato. Vamos a escuchar el mismo staccato. La síntesis se escucha simple. A pesar de que Chrome le hemos dado suficiente potencia para que se escuche perfectamente bien. Desgraciadamente, si yo sigo dándole más potencia, tiende a distorsionar algo que en el modelo MoD-X no existe. Que también vienen siendo compatibles con Montage, MoC-XF y los modelos MoD-Tiff y MoD-X. Todos son compatibles. De antemano estamos creando una gama de sonidos muy, muy buenos, con muy buena calidad. De antemano se van a quedar todos estos sonidos ya dentro de lo que es la serie MoD-X. MoD-XF, MoC-XF y MoD-Tiff. Son compatibles entre ellos. Algunos de los sonidos que vamos a mostrar. Como ejemplo, destacando Jaben, precisamente. El piano M1. Con toda su presencia. El motor key, por ejemplo. Mariachis de trompete. Tenemos muchísimos, por ejemplo, el Gavanelli. Ya la serie es muchísimo, muy amplia y ya que no tenemos límites, ya que estamos hablando de un giga. En esta serie MoD-X hemos creado una serie de samples que no son iguales a ninguno. Quiere decir que son samples exclusivos hechos a medida como todo lo que se hace aquí en la empresa. Que no viene siendo el mismo producto que todos tienen en el mercado. Nosotros sí nos hemos diferenciado a eso porque nosotros sí realizamos samples. Ahora vamos a hablar un poco más de costos. Lo que es Chrome y lo que es MoD-X. Aquí en México estamos hablando aproximadamente de $25,000 pesos. El modelo Chrome, que ahora viene siendo el Chrome X. Que prácticamente es el mismo Chrome, nada más que con más sonidos, se supone. Y el modelo MoD-X 6, estamos hablando de $27,000 a $28,000 pesos. O sea, $3,000 pesos de diferencia entre el modelo MoD-X y el modelo Chrome X. Entonces quiere decir que definitivamente por un giga más y por más calidad, en nuestro caso, preferimos MoD-X. ¡Gracias!